¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la hoguera primigenia que tenéis que encender en el desfiladero negro Así que no tiene ninguna pérdida Así que solo tenéis que ir hasta allí A lo mejor me acabo con envenenado Pero bueno, es igual tampoco tiene mayor que Ah, pues no, mira No me he envenenado, mejor Simplemente vais allí y habláis con él No creo que tarde mucho en llegar hasta allí Y aquí está Esta gran masa de Vete a saber qué es el Es color de la primera De primer pecado Así que vamos a hablar con él O en hueco debes despojar ¿Deseas despojarte de esta maldición? ¿Y quién no? Los alicaídos serían Tipo los reyes que habían antaño aquí Dos de las tres coronas Así Bendric Por eso estar con él Es ir hablando con él Hasta que se le agote todo el diálogo El orden o destruirlo Vamos, igual que En Dark Souls 1 El hecho de tener dos finales Pues esta criatura Lo que hace es añadir Un segundo final al juego Digamos que hace el papel de Kathy En el Dark Souls 1 Bendric sería La serpiente de primigenia buena Y él sería la mala ¿Tienes lo que hay que tener? Hombre, por supuesto Por supuesto que lo tengo Busca a Bendric Ya lo hemos encontrado Pero bueno Esto es obviamente El texto es el mismo Aunque realmente ya os hayáis encontrado a Bendric Pero bueno Ojalá volvamos a vernos Igualmente Y se marcha Ahora después de su marcha Después de haber dejado aquí Bastante fuego Pues podéis usar ya otra vez La hoguera Y simplemente tenemos que ir ahora A la criatura de los no muertos Que por cierto Han hecho un pequeño cambio con ella Y es que han cambiado La localización de la hoguera La han cambiado No sé el por qué Desconozco Esa razón de ser Pero la han cambiado de sitio Y ahora donde estaba Donde va a estar la nueva hoguera Está él esperándonos allí Así que simplemente vamos para allí A la entrada de la criatura de los no muertos Y en la entrada nos lo encontraremos Ahora veis que Voy a aparecer en otro sitio No voy a aparecer donde solía aparecer Debajo de la escalera Voy a aparecer en la puerta directamente ¿Veis? A ver con la puerta A ver con un lugar distinto Creo que ya nos conocemos Pues sí, nos conocemos Los conocemos Se escucha muy bajito No sé por qué Me tenían que invadir ahora Yoda encima La vida brillante hermosa Nos fascina hasta el punto de obsesión Voy a ir pasando rápido Ya que me han invadido Algunos fieles son fieles a su propósito Aunque no son Sino caparazones, carne y mente Un hombre vertido en su cuerpo Pero sustituido como cabeza Otros persiguen el amor Pero esquiva que sea ¿Qué es lo que te impulsa a ti? Bueno, ese señor Te alucen A la oscuridad Y cuanto derivaba a la humanidad Y los hombres adoptaron Una forma efímera Estas son las raíces de nuestro mundo Los hombres son mero decorados En el escenario de la vida Y por dulce que sea Una mentira Es una mentira Joven hueco Sabiendo esto ¿Todavía deseas la paz? Pues sí Deseo la paz Vendique el casi verdadero Monar que está aquí No anda lejos Pero ¿Qué es un rey? Tú que no Ni hiciste con grandeza Ni se concedió el destino ¿Qué es lo que buscas? Ni siquiera tú eres capaz de decidirlo Nos veremos de nuevo Joven hueco ¡Hasta luego! Y ahora tengo que enfrentarme Al maldito que me ha invadido Pero bueno Como veis ahora La hoguera está aquí No preguntéis Obviamente no puedo descansar en ella Porque me ha invadido Pero bueno Antes estaba aquí La hoguera Pues ahora está en otro lado Desconozco el porqué Sinceramente Desconozco Pero ahí está No puedo usarla Así que voy a enfrentarme Al señor Yoda Va a ser un pequeño extra Dentro del extra Pero bueno No pretendía cargarme a nadie Pero Si me lo ponen a huevo Pues habrá que hacerlo ¿Dónde coño estás? Colega Me gustaría no tener que pasar Por el medio de todo el grupo Con Bueno es igual Va voy a intentar pasar No deberían darme muchos problemas Simplemente para esquivarlos Hola colega Si no te importa Nos vamos a otro sitio ¿Vale? Vamos a irnos aquí Y aquí luchamos Aquí sí Aquí sí Quería un sitio para luchar Simplemente No quería luchar ahí en medio Ah mierda Me he adelantado Estoy muy oxidado Jugando en PvP La verdad Mierda He intentado hacerle un parry Y no me ha salido Uh Adiós Bueno Ahora sí Me voy de aquí Antes de que me maten Coño Efigie humana Esto es nuevo Por cierto también Ahora cuando matéis a un invasor Os darán efigies humanas Lo cual me viene de puta madre Porque también quería usarlo O sea También quería enseñarlo Así que de paso Os enseño todo Es simplemente eso Ahora cada vez que matéis A un invasor Y cada vez que invadáis Y matáis Creo que cada vez que invadís Ahora también os darán Un Una figia humana Y bueno Es eso Cuando cogéis Y invadís vosotros Pues también Y ahora sí Vamos al siguiente sitio Que es la El santuario del dragón Y estará justo ahí esperando Aunque suele aparecer la cabecita Porque no cabe nada más Dentro del sitio De donde estaría La hoguera Lo cual es bastante curioso A ver Aquí está Hola Joven hueco ¿Cómo forcejeas Sin cejar Con este terrible mundo retorcido? La paz de los hombres Da a los hombres La ilusión de la vida En caída por falsedades Anhelando el amor Sin entender lo que es Una gran ilusión Hasta que la maldición Toca su carne Estamos atados Por su yugo Igual que la oscuridad Se agita en los hombres Los hombres confían En la ilusión De la vida Pero tan mal está eso Una construcción Una fachada Y aún así Un mundo lleno De calidez y esplendor Joven hueco ¿Deseas acudirte del yugo Y desparatar esta maravillosa Falsedad? Sí Me llamo Aldia Traté de liberarme Del yugo del destino Pero fracasé Ahora solo espero Una respuesta Busca el trono Busca luz La oscuridad Y lo que hay más allá Aldia Para los que no lo recordéis Es el hermano del rey Si mal lo recuerdo Era el hermano del rey Y era el dueño De esto El torreón de Aldia Donde estaban los dragones Y habían hecho experimentos Intentando alcanzar la mortalidad Pues esto es lo que queda De él ahora mismo Lo cual es bastante triste A ver Ahora tenemos que ir al trono Pero hay un pequeño problema Y es que si os habéis pasado El juego ya Tienes que usar una Tenéis que haber matado a Vendrick Tened en cuenta Que tenéis que haber matado a Vendrick Para que aparezca Antes de matar a Nassandra O sea que tenéis que matar a Vendrick Y una vez matado Tenéis que ir aquí Y enfrentaros a Nassandra Pero si ya la habéis cargado Y habéis matado a Vendrick Y todo Tenéis que usar Un asco de la adversidad Para subir otra vez El nivel del sitio Y que reaparezca Nassandra De manera que cuando Acabéis con Nassandra Saldrá esta boss fight O sea que Toca coger y matalos otra vez Lo he hecho Hecho está Vale y ahora que hemos acabado Con Nassandra Que ya Os he ahorrado la pelea anterior Vale Veis que tengo la corona puesta Para el hecho de que La pelea de Nassandra No os lo he dicho Pero Si lleváis la corona No os puedo hacerlo de De volver al juego Muchos marcas vienen y van La voz del hombre Uno se envenenó Otro sucumbió a las llamas Otro más duerme En un reino de hielo Está explicando la estrella De los reyes De la CLC Tú que conquistas adversidades Danos tu respuesta Tenía un colega aquí Para acabar con los bosses Más rápido Porque si no era muy lento Y ahora se atras Aldia como jefe final De verdad Con una música de boss fight La verdad es que me gusta bastante Voy a usar un bálsamo de viejo Más rodada Para atacar más fuerte Sus ataques son bastante simples Va tirando bolas de fuego Al principio Y luego ataca con unas ramitas Que tiene Bastante simple el boss En sí Pero El hurito del primer pecado La verdad es que mete Y más que nada Porque el hecho De que si metes A base de golpes físicos Acercarte Es un puto horror Básicamente por el hecho De que Os pega O sea ¿Veis lo que salía De aura de fuego? Que me va quitando vidas Y me acerco Con lo cual es un poco Un poco peñazo Pero La boss fight en sí Está muy bien La vez que aparece Pega una explosión O sea Que hay que ir con cuidado Un arma de melee Que tenga distancia Tipo Yo que sé Una Una alabarda o cosas así También os puede salvar la vida Pero es bastante simple El boss en sí Cada vez que haga Solo un tentáculo Es que va a perseguiros Si hace varios Va a hacer tentáculos en área Si pone fuego Encima de su cabeza Va a tirar fuego Y cada vez que aparezca Hará Una explosión Es así de simple El colega Le está tirando aquí Flecha Ahora va a tirar Una explosión fuerte Esta sí que no la he visto O sea La he jugado una vez Solo contra Aldia Y no sé lo que hace Exactamente la explosión grande Pero Vale Es como un solo prohibido No tiene mayor que Lo cual es Lo mismo que el solo prohibido Coger y esquivarlo A ver ¿Para dónde? ¿Para mí? Vale Es que es un poco complicado Esquivar ese A veces lo esquivo A veces no O más que complicado Es un poco pesado La verdad Esquivarlo Es un boss que siempre He tocado las narices Por el hecho de que Si le pegas Te haces daño Pero el piano Que suena de fondo Me encanta Otra de politas Otra de politas De fuego A ver ¿Para quién? ¿Para él o para mí? Para mí Que son bastante fáciles De esquivar La verdad Es el ataque más fácil De esquivar que tiene El de politas Bueno Me estoy quitando más vida Yo que él Vale Los magos aquí Lo tenéis jodido Porque tiene un montón De defensa mágica El cabrón Tiene muchísima En serio Oh, oh Va a aparecer en medio No le he quitado mucho Pero bueno Algo es algo Veis aquí Que realmente Los ataques a distancia Son lo mejor Que podéis hacer contra él Es lo más fácil Si tenéis presas mágicas Por lo que he visto Le quitáis un montón Bueno, excepto ahora Que no sé por qué Le quito una mierda Se ve que mientras Está con el fuego este Le quitas menos Otra vez con sobrevivido ¿Eh, colega? Voy a alejarme un poco Para ver por dónde Lo voy a tirar Voy a tragar Que tengo tiempo de sobras Que es muy lento Muy lento Muy lento Vale, para mí Es que no tiene No tiene mayor que Creo que si lo doy Con ataque fuerte El espadón este De dragón Le haré polvo Porque le doy Un montón de área suya Creo Voy a probar Ah, pues no No le quito tanto Venga, me he hecho polvo yo A base de la tontería Yo creo que Si me da una botella de fuego Tal como tengo la vida Me mata Yo creo Vale Aldia, cariño Ven aquí Mierda Odio tu puto fuego Te lo digo Lo odio El petro de demon Hasta ha sido vencido Me quedo yo solo Contra él Ahora que vas a hacer Otra vez la llamarada Gorda Vale Voy a curar un poquito Con esto Que nunca se sabe Voy a ponerme urnas De electricidad A ver que pasa Si solo tiene El tima de la cabeza Venga Insta kill Me lo he imaginado Pero joder Como pica Y así acabamos Con el pobre De aldia Esta vez Le he pegado Antes de que Cogiera y me tirara La bola de fuego He llamado a un par de colegas Para que me acabaran con él Y ahora que hemos acabado con él Lo perdí todo Pero me quedé aquí Pacientemente Todo ciertamente Te recibirá Pero queda la pregunta ¿Qué quieres en realidad? Luz Oscuridad O algo totalmente distinto Y así desbloqueamos El final nuevo Que tenéis aquí Una Una luz Y hay otra Si vais para allí Conseguís el final De siempre El típico De siempre Y esta vez Si vamos por aquí Desbloqueamos El final Alternativo El final oscuro Así que voy a enseñaros El final oscuro Dejando el trono Podéis hacer el otro Si queréis Realmente no cambia nada Simplemente cambia la cinemática Pero tenéis acceso A lo mismo De siempre Podéis otra vez A Mayula Y desbloquear El final secreto O sea El New Game Plus O podéis Seguir Y puesto camino Guardar el alcance En la oscuridad ¿Qué podría guardarnos? Cualquier cosa Y aquí acaba Con una nueva Una nueva canción De los créditos Suena a una canción De piano preciosa No la voy a dejar Por el hecho De que si no Me salta la copyright Que ya sabemos Cómo es YouTube En estas cosas Pero si la queréis Buscadla por internet Seguramente no cuesta demasiado Y es una auténtica Preciosidad De canción En piano A mí personalmente Al menos me encantan Las canciones en piano Y ahora sí chicos Os dejo aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!